Hola y bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a crear la relación de roles y permisos así que de inmediato nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a lo que es nuestro Visual Studio Code ya aquí yo tengo mi navegador abierto y entonces la idea es que de una vez nosotros abramos aquí la parte del terminal y ejecutemos chp artisan server vamos a ir aquí a road a web y vamos a confirmar que si nosotros accedemos a slash volvamos a webcon vamos a la ruta principal ya pues funciona correctamente ya nosotros creamos esta funcionalidad ya para que cree un rol y ese rol entonces se lo asignemos al usuario 1 entonces en este caso nosotros vamos a crear la estructura para lo que es el modelo permisos y luego también la conexión entre roles y permisos así que vamos a abrir aquí otro terminal y nosotros vamos a ejecutar lo siguiente pero recordemos recordemos que nosotros estamos guardando lo que es nuestros modelos que también vamos a guardar porque son las migraciones lo estamos guardando aquí en app jonathan permisos luego en una carpeta que se llama model y aquí en model si está en este caso el rol la perdón el modelo llamado rol y ahora va a estar el modelo llamado permisos entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar doble clic aquí nos vamos a llevar esto aunque vamos a ejecutarlo de una vez desde el terminal vamos php artisan make aquí vamos a crear el modelo model y nosotros lo primero que le vamos a decir es que nosotros queremos que nuestro modelo esté no tenemos que ponerle app solamente jonathan permisos así que si nosotros podemos ponerle esto jonathan permisos después le vamos a ponerle models que es esta carpeta y aquí entonces vamos a ejecutar permiso tienen que tiene que estar escrito tal cual como lo estoy escribiendo para que tengan en cuenta eso permiso con la p mayúscula porque todos los modelos debemos escribirlo con la primera letra mayúscula y en singular entonces permiso es decir un solo permiso permiso como tal y le agregamos el flag m para que nos crea también lo que es la respectiva migración bien de inmediato vamos a aprovechar el terminal para también nosotros poder crear la otra migración que vamos a usar bien vamos a darle aquí a actualizar bien ya aquí salió el permiso y vamos a crear la otra migración que es así vamos a ejecutar todo esto aquí nosotros le vamos a poner migración aquí le vamos a poner create on the score entonces aquí nosotros tenemos que crear la tabla intermedia entre roles y permisos entonces cuál es la tabla que comienza con un carácter en este caso entre permisos y roles cuál es el que debe de ir primero pues permiso por qué porque es op que comienza está primero que la r entonces opqr entonces como p la p de permiso está antes que la r de roles entonces nosotros debemos escribir aquí permission para que se vea un poquito mejor vamos a aplicar esto permiso on the score aquí va y aquí entonces nosotros le ponemos roles y después on the score otra vez tablet entonces así es que debe de estar dhp al design make migrate migration create y luego el nombre de la primera tabla pero aquí el nombre no sería el nombre de la tabla sino el nombre del modelo que quiero que eso quede claro porque una cosa es la tabla y otra cosa es el modelo si nosotros vamos aquí a database y vamos a migration y buscamos en este ultim en este penultim bueno todavía no lo hemos creado pero cuando nosotros creen miren aquí permission aquí está con una s de plural por qué porque la tabla se crea con esa s como tal pero nosotros debemos de crear aquí nosotros debemos de poner los nombres de los modelos es decir modelo permission y modelo roles porque miren aquí cómo está la tabla role como está con una s con una s por qué porque ahí está en plural quiero que quede bien claro bueno le vamos a dar a enter vamos a esperar que termine de crearse la migración bien ya nosotros podemos crear es estar esto y ahora nosotros vamos a reutilizar los códigos porque nosotros tenemos que reutilizarlo para hacer este video lo más rápido posible pero explicándose bien entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a abrir aquí lo que es la tabla la migración de permisos de permisos como tal perdón vamos a refrescar para que nos aparezca el último la tabla permisos y la tabla role al final la tabla role tiene todos estos campos así que esto mismo nos lo vamos a llevar para la tabla permisos lo único que nos va a tener es esto después todo es lo mismo vamos a darle a guardar y a cerrar y ahora nosotros nos vamos a dirigir a lo que es esta tabla que es la tabla intermedia y también nosotros nos vamos a ir a esta tabla intermedia vamos a copiar todo esto y nosotros en esta tabla intermedia de permisos role permission role pues nosotros también vamos a copiar todo la única diferencia va a estar en que aquí la tabla permiso se va a conectar con la tabla role eso está bien así como está está bien así pero la tabla aquí la segunda tabla es permission entonces aquí es permission underscore id porque aquí se le pone el nombre del modelo underscore id luego id y si nosotros nos fijamos aquí la tabla permiso se crea así con una s así que nosotros para evitar crear algo mal pues nosotros vamos a copiar el nombre de la tabla y la vamos a poner aquí bien ya nosotros tenemos listos los modelos así que vamos a ejecutar o vamos a abrir otra vez el terminal y nosotros vamos a ejecutar aquí php artisan miguel bien como tengo muchas tablas lo que voy a hacer es que voy a buscar aquí el nombre de la tabla y voy a ir a localhost phpmyadmin y voy a buscar esta tabla perdón esta base de datos y aquí yo veo que se creó permiso en roles y permiso entonces vamos a ir aquí a más y vamos a ir a diseñador solamente para yo mostrarle aquí si se creó correctamente pues así es que debe de estar vámonos aquí a poner roles user por aquí arriba de este lado vamos a poner los roles aquí vamos a poner el proyecto user y aquí entonces vamos a poner los users bien entonces aquí nosotros vamos a poner permiso on role y aquí tenemos entonces nuestro esquema de base de datos y está configurado entonces de la siguiente manera un usuario tiene acceso a un rol o muchos roles porque un usuario puede tener muchos roles y un rol puede estar asociado a muchos usuarios entonces aquí hay una relación de muchos a muchos bien los en este caso como dijimos un usuario puede tener muchos roles entonces esta es la tabla intermedia que va a guardar la combinación de la tabla usuario y la tabla roles pero de igual manera aquí un rol puede contener muchos permisos pero un permiso también puede estar asignado a muchos roles entonces en este caso se crea también la misma arquitectura tanto para usuarios y roles como para roles y permisos se crea una tabla intermedia y aquí se ve que está configurado de id a role id aquí está configurado del role id al id del role y aquí del user id al id de la tabla user entonces una vez que ya nosotros tenemos esto pues nosotros vamos a probar que efectivamente se guarde un registro como tal entonces vamos nosotros a irnos a road vamos a irnos a web y vamos a reutilizar los mismos códigos que ya nosotros tenemos por acá lo primero que nosotros tenemos que hacer es aquí hacer uso ahora del nuevo modelo permite como se llama permission bien una vez ya nosotros tenemos esto listo pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a reutilizar así que nosotros vamos a comentar esto y nosotros lo vamos a poner por acá esto nosotros lo vamos a comentar también para que se quede todo ese código ahí aquí y aquí entonces nosotros vamos a reutilizar esto lo primero es que aquí user 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 aquí nosotros le vamos a poner roles vamos a ponerle roles bueno vamos a ponerle los mismos roles aquí se debería tratar las roles entonces nosotros queremos probar si nosotros buscamos un rol el rol que se llama 1 pues nosotros queremos ir a eso es otra cosa que nosotros no hemos creado por acá las en este caso no hemos creado esta parte de la combinación de 1 a muchos a muchos entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la tabla users en la tabla users nosotros nos vamos a llevar esto de los esta función de roles y nos vamos a ir a nuestro modelo que se llama permission en permission pues nosotros vamos a poner aquí nuestro rol así mismo como está esta relación de muchos a muchos entre la tabla permission con la tabla roles y así mismo nosotros vamos a copiar vamos a ir ahora a la tabla de roles y vamos a copiar este y lo vamos a pegar en permiso esto es para hacerlo lo más rápido posible entonces la tabla permiso no tiene este campo pero si tiene todos los demás entonces aquí nosotros le estamos diciendo que cuando nosotros necesitamos llenar de manera masiva algunos permisos con una función que se llama create que es esta misma que nosotros hicimos por aquí arriba role create por ejemplo pues necesitamos obligado estos tres campos name, slope y description que son los tres campos que nosotros tenemos en la migración name, slope y description bien, entonces después que nosotros creamos esto pues nosotros le decimos ahora creamos una relación la tabla, un modelo permiso con el modelo en este caso que se llama role y el nombre de la de la relación es bit belongs to many que es con muchos amigos entonces cerramos aquí permisos bien y aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a copiar otra vez esto de roles aquí y nos vamos a ir a la tabla de roles y nosotros lo vamos a pegar aquí bien, entonces aquí nosotros le vamos a poner permissions porque un role perdón, un en este caso un role exacto que es esto, un role puede tener muchos permisos entonces aquí lo único que nosotros le vamos a poner es permission permission excelente, ya nosotros entonces ya tenemos listos ya lo que es la relación entre la tabla roles y la tabla permisos y la relación que está entre la tabla permisos y la tabla roles bien, ahora sí, vamos a probar aquí buscamos un role y aquí entonces le ponemos permissions permissions con s si nosotros ahora vamos a slash test hago enter pues nos debe de salir así recuerden que yo estoy utilizando un aquí un plugin de lo que es google chrome que se llama déjame ver view miren aquí déjame ver si es aquí que lo dice ah miren aquí json beware ustedes buscan google chrome json beware y le van a salir las informaciones como yo lo veo aquí bien, una vez que ya nosotros accedemos aquí primero buscamos un role el role y si nosotros solamente retornamos el role aquí nos va a decir que nosotros tenemos el role admin vamos a ver cuál es el role número 2 el role número 2 es guest vamos a utilizar el guest solamente para fines de prueba no es que así es que lo vamos a hacer entonces nosotros vamos a ir aquí y nosotros le vamos a decir miren si nosotros lo ponemos así nos van a traer la relación que existe entre la tabla role y la tabla en este caso si lo ponemos así sin paréntesis pues nos va a traer la relación que está entre la tabla roles y aquí permiso pero si nosotros le ponemos los dos paréntesis es porque nosotros podemos usar esta función que se llama sim o la que nosotros usamos que es attach o detach entonces ¿por qué? porque ya nosotros estamos accediendo aquí con paréntesis a la funcionalidad de nosotros poder poder en este caso realizar lo que son poder utilizar estas funciones de sim o attach en caso de que ustedes vean que les de un error como este por ejemplo vamos a quitarlo aquí le vamos a intentar vamos a dejarlo así como uno nada más nos va a dar aquí un error de que este esta colección no existe simple entonces si nosotros lo usamos así de esta manera pues nos va a funcionar pero recuerdo ahora ahora que estamos probando que no hemos creado ni siquiera un permiso entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear un permiso primero aquí aquí le vamos a poner permission en name aquí le vamos a poner vamos a como lo dije vamos a utilizar esto y lo vamos a crear en inglés así que como muchos no sabemos inglés pues entonces esto es lo que hacemos muchos porque hay que ser honesto bien entonces que nosotros vamos a hacer aquí vamos a poner aquí crear producto por ejemplo aquí nos va a decir crear producto bien así que nosotros vamos a poner aquí el name create product entonces aquí en Slug nosotros vamos a utilizar el nombre del modelo verdad y luego el nombre del método al cual va a estar asociado en el controlado por ejemplo supongamos que nosotros tenemos un modelo que se llama producto bueno pues entonces o producto con la P mayúscula pues aquí le ponemos todo en minúscula product.create product.create entonces si tuviéramos aquí si fuéramos al index pues entonces le pusiéramos aquí index product.index y aquí le ponemos list product por ejemplo entonces aquí le ponemos un usuario puede crear un permiso bien ahora sí si nosotros refrescamos aquí nos va a permitir crear vamos a ver qué me dice last permission no found vamos a ver si es verdad que no está porque es con doble s si ahora nosotros refrescamos pues ahí me creó el primer miren aquí como me dio yo a veces el id pues me creó correctamente este permiso vamos a crear otro permiso aquí le vamos a poner list list product aquí vamos a ir al index y aquí vamos a ver si es así que se escribe puede listar listar los permisos los permisos bien si ahora nosotros refrescamos aquí nos va a crear el id número 2 es decir ya nosotros tenemos dos permisos como tal entonces hasta aquí nosotros ya terminamos esto bien entonces que nosotros vamos a hacer aquí vamos a ir a a buscar el rol número 2 a través de permiso listo paréntesis y le vamos a tachar ahora lo que es el permiso 1 pero antes de vamos a probar otra vez que no tenemos ningún permiso asociado a este rol que nosotros refrescamos lo vamos a encontrar en blanco pero si ahora nosotros probamos pues vamos a ver que ya nosotros tenemos una relación función en el cual nosotros hemos creado o hemos asignado este rol ven aquí al rol al id número 2 le hemos asignado el permiso 1 y estos son todos los datos que están en el permiso número 1 si nosotros volvemos a refrescar aquí pues no se van a crear más registros porque recuerden que nosotros estamos usando aquí sin si nosotros ahora atachamos los dos permisos y ahora refrescamos pues vamos a ver que ahora ya tenemos dos permisos asociados el permiso id1 que también el id1 y el id2 que es el permiso 2 y aquí está el pivot es la tabla intermedia indicándonos aquí que nosotros tenemos la relación entre el rol de id2 con el permiso de id2 entonces ya con esto finalizamos espero que les haya gustado así que sin más nos vemos en la próxima 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 nos vemos en la próxima